de finanzas personales con el Gracias por recibirme No, no, son dos disciplinas muy diferentes De hecho la contabilidad es una técnica Es una manera de recopilar información Para tú presentar mediante estados financieros La posición de una empresa Mientras que la economía es una ciencia La economía utiliza el método científico Yo siempre tengo mi penita con los economistas Porque los economistas tienen que lidiar Con una de las variables más difíciles del mundo Si no la más difícil que es el ser humano Por eso tú ves que un economista De repente un contador te dice Que eso es un débito y esto es un crédito Pero un economista, tú ves esa acción Y 10 economistas tienen 10 puntos de vista diferentes Maestro, darle la gracia porque dijo una palabra correcta Porque hay algunos animales que dicen aclarando Y usted acaba de decir Para diferenciar entre contador y Economista Economista Usted dijo Tengo que hacer una aclaración Hay algunos animales que dicen aclarando No, pero no, maestro No, no Mira, si tú supieras que dentro de mis Dentro de mis grandes deficiencias Aceptadas públicamente Y por aquí lo hago Está el manejo del lenguaje Yo cuando era pequeño Nunca yo odiaba la gramática Y hoy día me Sobre todo Me odia, la odiaba Y hoy día me arrepiento De no haber puesto más atención a eso Y tengo que poner mucha atención a las palabras que digo Por ejemplo, mi mujer Que algunos de ustedes la pueden escuchar A través de la emisora Raíces En la locutora de Raíces Es una mujer que se ha dedicado a la gramática Pero de una manera Aguerrida, intensa Un fanatismo Y esa es Sí, sí La adicción que ella tiene por la gramática Es terrible Y siempre vive corrigiéndome cosas Que yo digo mal Obviamente he mejorado mucho Pero yo te entiendo Que tú quieres distanciarte Del término economista Porque tengo entendido Que los economistas Son aquellos que duran Seis meses explicando una cosa Y luego seis meses explicando Por qué no pasó Bueno, eso son No, no, eso Es lo que te digo Es lo que te digo Un economista plantea Un estudio serio De una situación determinada Pero con tantas variables Que tiene Que a menudo Su posición O su tesis O su teoría No Sencillamente No se da Es tan así Y por eso yo Siempre le digo a la gente Miren Porque ustedes vean Que una persona triunfó En un negocio O porque una persona Le fue bien En una determinada actividad No crean Que esa persona Puede transmitirle a usted Eso Es decir Yo mi discurso De toda la vida De finanzas personales Esa ha sido Cómo salir de la olla Punto Y ya Yo no te puedo decir Cómo hacerme rico Porque yo no sé Hacerme rico Si yo lo supiera No te lo dijera a nadie Exacto ¿Ves? ¿Por qué? Porque la manera En que tú te hiciste rico Ojalá que sea así Diana ¿Verdad? No me funciona a mí Y cómo yo lo transmito Por ejemplo Hay un autor Que a mí me gusta mucho Y no lo quiero criticar Mucho menos que Robert Que yo sé aquí Que le he dicho a la gente Que somos estúpidos Que somos tontos Que somos una serie de cosas más Porque no hacemos Lo que él dice Es decir Si un tercio Si una décima parte De las personas Que han leído los libros De Kiyosaki Fueran rico Entonces Estuviéramos hablando De un mundo totalmente diferente Es decir No se puede Él sí sabe Cómo hacerse rico Aunque sea vendiendo libros ¿Verdad? Pero No es que lo puede transmitir Porque incluso Y llegando Al terreno De las finanzas personales Definitivamente Cada quien nace Con una Con una ¿Cómo se llama? Esto Con una inclinación Hacia la organización O no Con una inclinación Hacia los negocios O no Con una inclinación Hacia la gramática O no Ok Que tú puedes desarrollarlo Perfecto Puedes desarrollarlo Pero hay una inclinación Hay una cosita Que nació contigo Desde muy pequeña Yo creo que hay una condición Pero yo especial Hay una condición especial Porque todos No tenemos Ni el mismo La misma manera De organizar nuestras finanzas Ni los mismos proyectos Mucho menos Ni esa capacidad Que tú tienes de ser Creativa Hay gente Que de cualquier cosita Te arma un negocio Mira eso da dinero Y lo podemos hacer Así, así, así Otros que definitivamente No tenemos esa condición Bueno Entonces no se da Hoy día se habla De muchas inteligencias Inteligencias matemáticas Inteligencias para las artes Inteligencias para la música Hay muchas inteligencias A propósito de inteligencia Volviendo a las finanzas personales Que nos fuimos un poquito lejos Hoy quiero hacer un resumen De las últimas noticias Acerca de las criptomonedas Que alguien me pidió Que hiciera algo al respecto Mira Hay varias noticias Primero Se anunció la semana pasada Que Litecoin Una de las criptomonedas Más famosas Había hecho un arreglo Con Walmart Para que Walmart Aceptara Estas monedas En transacciones Si tú ibas a Walmart Iba a comprar con Litecoin No es cierto La compañía Que se filtró Una nota de prensa A través de un medio Un medio Bastante Acreditado O de credibilidad Parece que lo hackearon O algo Y la nota de prensa salió Y no es cierto El Litecoin Subió un 30% Hasta que Walmart lo vio Declaró Que no era cierto Que habían Este Habían Hecho ese trato Y la moneda Volvió a bajar Eso pasó esta semana Que a propósito Esta misma semana pasada Christine Lagarde Yo me imagino Que se pronuncia así Se escribe Lagarde Que es la Francesa Claro La del Banco Mundial De una manera Un poquito enfadada Dijo que las criptomonedas No son monedas Son activos Activos Especulativos Que sencillamente Podemos Podemos comprar Podemos transaccionar Transaccionar O hacer transacciones ¿Eh? Especulativo Muy especulativos Dijo ella Y es cierto Es cierto Porque esas monedas Fíjate El Bitcoin Ha estado subiendo Desde 20 mil dólares A principio del año pasado A final del año pasado Subió a 30 mil Subió a 50 Casi 60 Bajó de nuevo a 30 Volvió a subir a 40 y pico Subió a 52 Y volvió a 48 Todo esto En un lapso ¿De cuánto? De 6, 7 meses Es decir Es muy especulativo Esto definitivamente lo es Por eso Por eso Los que Las voces que dicen Bueno vamos a tener que hacerla Para hacer la prueba Que hicieron en El Salvador En la República Dominicana De movernos hacia el Bitcoin A ver cómo nos va Eso Eso es imposible Señores No se puede mover Una moneda Sobre todo una moneda Tan estable como la nuestra Independientemente De que esté a 56 Y 56.50 Por un dólar Y que tú digas Bueno pero que hace tantos años Estaba a 17 Y hace tantos años Estaba que ha sido ok Y que subió a 60 Y bajó Oiga Nuestra moneda A través de los últimos 20, 30 años Ha sido una moneda Muy estable Con A excepción del año 2003 Que fue cuando subió De 25 20 a 17 Algo Subió hasta 50 Volvió a bajar a 30 Y a partir de ahí Se ha estabilizado Y nos permite incluso A las personas que trabajamos En la planificación Y a esas personas Que están en el En el radio auditorio Pueden Que tienen negocio Les permite planificar Porque la mayoría De la gente piensa Que el gobierno De esto Que el gobierno Debe darnos muchas facilidades Pero lo principal Para poder emprender Lo principal Es la estabilidad Que tú planifiques Hoy Comprar Con el dólar a 57 Y digas Ok Cuando yo tenga que reponer Inventario El dólar va a estar a 58 O 59 Ponle tú Eso quiere decir Que dentro de mi costo De reposición De ese inventario Yo voy a poner Esa cantidad En mi planificación Y voy a saber Si me conviene O no Si hago el negocio No ¿Por qué? Porque ahora Compré a 57 Y voy a comprar a 59 Ok Pero eso te lo permite La estabilidad Y la estabilidad Hemos tenido mucho tiempo Y no podemos perder Una estabilidad Como esta Tan solo para Y mucha gente dirá Que es mucho el cambio Sin embargo Hay entendidos Que han hablado De que es conveniente Tanto para la zona fraca Como para el sector turismo Mantener una tasa Más o menos así Si Y hay quienes dicen Que los expertos En eso Ok No yo Ok Que es bueno Dejarlo deslizar Y si tú te pones a ver Lo que ha pasado En los últimos 10 años Por ejemplo Cómo se ha ido deslizando Poco a poco La moneda Y cómo ha ido creciendo La economía Y cómo ha ido creciendo Incluso No podemos hablar De desarrollo Porque desarrollo Significa ya Distribución de la riqueza De una manera En que todos Tenemos No socialismo Sino desarrollo Ok Para que no me confundan No puedo hablar De desarrollo Pero sí De que hoy día Tenemos un estilo de vida Muy pero muy diferente Que hacía 20 años atrás La gente se queja Y se queja Y se queja Pero yo que tengo 58 años Recuerdo perfectamente ¿Cómo? Pero soy joven Sí Pero me veo Me veo Más joven Está más joven Está más joven Oye Los que tenemos La edad mía Los que estamos en esta edad Recordamos perfectamente La aldea Que era este país Esto era una aldea Señores Esta ciudad Era una aldea Hace 20 25 años atrás Y miren lo que Hemos llegado a un punto De que incluso El crecimiento Nos ha tragado Así como El volcán Se está tragando La isla esa En Las Canarias El crecimiento El tránsito Y el crecimiento Nos está tragando A nosotros El crecimiento No es proporcional A lo que tenemos Adelante Tenemos una llamada Señor Perelló Buenas 140 165 Con el 809 Aquí está el licenciado César Perelló Salga de la olla Con Perelló La mejor lección Que podemos tener Sobre todo ahora Que se acerca la Navidad Si la Navidad Se acerca Y lo más terrible De todo esto Es que siempre Me hacen la misma Pregunta Que vamos a hacer En Navidad Que hago con Lolo de suelo Y después de Navidad Bueno Y después de Navidad No hay dinero Pero yo Después de Navidad No hay dinero Si tú no te has Planificado adecuadamente Mira Una de las cosas Y ahí voy a tomar La teoría económica Una de las cosas Que define la economía Es Qué hacer con los recursos Que tenemos Y los recursos Siempre son escasos Los recursos Siempre son escasos Yo no sé a ustedes Pero a mí no me sobra el dinero A mí no me sobra el dinero Y no soy un malgastador No soy una persona Pero el dinero No nos sobra Ahora Dependiendo de cómo Mira Hay un escrito Que le invito A las chicas Que lo busquen A las chicas Que lo busquen Porque aunque es para mujeres Lo pueden compartir Con sus amados ¿Verdad? Dele, dele Está en Mujer ¿Cómo se llama? Mujer Ahora se me olvidó Pero ahora lo voy a recordar Pero un escrito Que te dice Cuatro pasos Para evitar Que tu dinero Malgastar el dinero Y llegar el 15 O el 30 Vivo Vivo Exactamente Cómo sobrevivir Y una de las cosas Que te dice Mira Soy una experta Date tu gustico Pero uno al mes Exacto Siempre bueno Buenas Sí, buenas noches Adelante Su pregunta Para el licenciado Para ello Sí, licenciado Dos cositas Primero Yo sé que Tal vez No te ha hablado Del tema De la bolsa De valores Realmente A mí me interesa Mucho ese tema Y no me hicieron Por favor Para decir la otra cosa Porque yo soy una persona Que quiero Como invertir Algo Pero no tengo Esa capacidad Entonces Realmente El tema De bolsa Es algo Que te permite A ti Hacer una inversión Sin tu tener Tal vez Tener que estar Constantemente Como Buscando estrategias Para poner La posibilidad Haciendo negocios Invertiendo allí Entonces La persona Como que somos Tan pasiva Pero realmente Queremos invertir Yo creo que el tema De bolsa Es como bastante atractivo En el país Realmente Vale la pena Se puede uno Invertir un dinero Que a corto Mediano plazo Realmente Se le puede sacar Algún beneficio Y la otra cosa El tema Por ejemplo Y si es legal Cuando usted Habla ahorita Del tema De los dólares Yo tengo un negocio Y compro en dólares Por ejemplo Tengo una mercancía Que ya la tengo A un precio Basado en ese dólar Voy a reabastecerme Pero el dólar subió Lo que se hace Generalmente Es ya subir El precio De esa mercancía Que todavía tengo Pero ponerla Al precio Igual De la mercancía Nueva Que voy a adquirir Realmente Eso se maneja Así Eso es legal Eso es Debe ser así En el tema De los negocios Porque Se debe Que realmente Así se hace Esa es una cosita Por favor Muchas gracias Escríbeme A Pereyo Guión Bajo César En Instagram Para darte mi número De teléfono Y tener una conversación Contigo Eso es gratis Totalmente Porque es interesante Lo que me acaba De preguntar Y es una Una respuesta Amplia Que tengo que darte Mira Si es legal Lo único Que no necesariamente Cuando tú subas La mercancía Vas a poder venderla Porque el precio De un artículo No lo determina El costo El precio De un artículo Determina el mercado Lo que la gente Puede pagarte Por ello Ahora Lo que si es Que dentro De tu reposición Dentro De tu ganancia Debería estar El precio De reposición Del mercado De reposición De ese inventario Si te lo permite No es ilegal Eso es algo Que la mayoría De la gente hace Ahora En otros países Hay unos casos Que le llaman Swap Que es un Como llaman Un seguro Una inversión Que tú haces Incluso en la bolsa De valores En el que tú Te aseguras Por ese riesgo Cambiario Aquí creo que no lo hay Aquí no lo tenemos Te aseguras Por ese riesgo Cambiario Y si el dólar Bajó entonces O subió En este caso La moneda Que sea Tú no vas A perder Sino que tienes Ese seguro Todavía El método Capaz Para el inventario PECA No será Web O Peps PECA Es la de No es la de la corrupción No, no Eso es otra cosa Es la de la corrupción No, no Acuérdate que Primero en entrar Primero Exactamente Web O FIFO First in First out Que también es Primero en salir Primero en salir Exactamente Si eso se utiliza Normalmente Eso se utiliza Normalmente Gracias Pero yo ¿Qué hay? Ah bueno Vamos adelante Otra llamada Mi querida Jack 540 165 Inquietudes Para el maestro Perelló Buenas ¿Qué hay de anilla? Ay aquí está el chipero Habla el chipero Mi hermano Claro que sí Soy de todos Eso Una pregunta al licenciado Más bien no una pregunta política Sino una duda que tengo Sobre el licenciado Alviso ¿Verdad? El del Banco Central Sí En este país No hay otra persona No hay más personas Que sepan De 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 eso que sabe Alviso Porque yo veo que Pasan años Vienen años Pasan años Nada más Entonces no hay más personas Que sepan más de eso Buena pregunta Chipero Buena pregunta Bueno mira Mira lo que sucede Mira lo que sucede Con esto Chipero Sí Hay más personas Probablemente Más capacitadas Que él ¿Cómo? Probablemente Probablemente Quizás más actualizadas En economía Y de un país Mucho más Tú necesitas Una cosa Que se llama Confianza Así es Uno de los factores Acuérdate lo que hablamos ahorita De los economistas Del problema que tienen Que trabajan con variables Que son mortales Mortales Una de las Cosas más importantes Para mantener La estabilidad De una economía Es mantener La estabilidad cambiaria En este caso Y una de las cosas En las que este señor Ha demostrado Saber lo que está haciendo Es en su política monetaria Entonces Te pregunto No hay problema ¿Para qué lo vamos a cambiar? Si él está Haciendo un buen trabajo Si él está Dándonos Lo que nosotros Necesitamos Una de las cosas Que se queja la gente Es de que Aquí hay ciertos funcionarios Que tienen salarios altos Incluyéndolo a él Sí Pero lo que representa Su trabajo Lo que representa Su trabajo Señores Ese señor Gana mucho menos Que lo que gana Cualquier CEO De una compañía Que se le han ofrecido Así es Entonces Ese trabajo Es un trabajo Más que de conocimientos técnicos De la proyección De confianza Que tú ves Internacional Lo vas a ver Un prestigio internacional Yo creo que Dejarlo ahí Fantástico Y tiene creyó Un equipo detrás De muy buenos economistas Y expertos también Que le dan soporte Porque no trabaja solo Pero definitivamente Ha demostrado que tiene La capacidad Para seguir Estando en ese lugar Y ya están preparando A otros Para que luego Vaya relevo Un cambio de gobierno Viene y lo sustituye Fácilmente El barco se derruba Porque no lo han quitado Es así chicos Es así chicos Por eso vamos a pasar Con el maestro Amor y Jaibar ¿Verdad maestro? Y volvemos enseguida Porque está interesante El tema ¿no? Sí Sigamos hablando Fuera del aire Continúen Subtitulado por Jnkoil